Pues estaba yo viendo a Pedro Ferriz, que dice que van a impugnar porque con inteligencia artificial se manipuló el PREP, fíjense hasta dónde. Yo creo que lo hacen ya ni siquiera por enojo, sino por llamar la atención, ni debería yo estarlo diciendo aquí para no caer en ese juego, pero sí sirve para ir precisamente consolidando la toma de conciencia, de modo que va muy bien todo. Bueno, decía, va a depender de la agenda que tenga la presidenta electa y nos vamos a poner de acuerdo para hacer un recorrido. En mi caso, a mí me gustaría que si salimos juntos sea a ver obras y a supervisar más territorio que escritorio, aunque están de por medio de las plazas, pero eso no, no. Yo voy a informar el día primero de septiembre, sí va a ser aquí en el Zócalo, es el único acto, en el informe, el día primero de septiembre y primero en el informe, la voy a invitar, claro, cómo no, sí, no sé si vaya ahí a tener la oportunidad de acompañarme, pero claro que sí, claro que sí, y el día 15 de septiembre ya es el grito que me corresponde, el día 15 y el día primero de octubre es la entrega de la banda presidencial, aunque legalmente desde las 12 de la noche del último día de septiembre yo ya dejo de ser presidente. Lo de la mañana es una ceremonia, es la formalidad, pero desde las primeras horas del día primero de octubre, presidenta constitucional, la compañera doctora Claudia, la primera mujer en la historia después de doscientos años, desde la primera república federal, desde Guadalupe Victoria, el primer presidente, es un hecho histórico, no tenemos de qué quejarnos, estamos viviendo tiempos interesantes. Nos tocó vivir en un momento estelar y además ustedes, todos los mexicanos, estamos en la cresta de una ola de transformación, díganme cuándo, si en la historia de nuestro país pasaban los siglos y no sucedía nada, predominaba el inmovilismo. Ahora es una transformación, cosas que no se habían visto en mucho tiempo y también muchas cosas inéditas, nuevas, ahí lo vamos a ir poco a poco, internalizando, poco a poco, tiempo, pero sí es importante el momento.